Apixelamos, Nebulosa Blue, Cordones Desatados Calabar, Tomplay Nia, ManuCraft Death, Tatito Duxo, Robby TommyCat, Warframe Roar, El Raider Eumaster, Blue Offens Mau, Alan Poole Bienvenidos a Survealand Chicos, chicas, soy todos Dios y Cordones Desatados Y esto aquí es Survealand, nos encontramos Un día más por aquí y deciros que He estado con un gripazo increíble He estado bastante jodido, aunque ya me encuentro mejor Sigo tocado, vale, no os voy a engañar Sigo tocado, pero ya os digo que yo creo que ya me hayan Totalmente recuperado y os cuento un poquillo Como he tenido mucho tiempo y he estado Muy liado, aparte de la Gripe y todo eso, no he avanzado mucho He avanzado por el Nether, vale Me he estado como 15 minutos A picar obsidiana como un subnormal Porque alguien vino por aquí y me puso Casa de Condones y me llenó todo de obsidiana Vale, entonces se pensó que iban a aparecer Creepers, vale, porque me quitó las antorchas Pero tengo aquí unos preciosos gatos que hacen Que los Creepers no aparezcan, de acuerdo Entonces no hubo ningún tipo de problema Tengo que hacer algunos reparados Tengo que reparar un poquillo algunas cosas Pero bueno, no he avanzado fuera Nada, nada Os voy a enseñar lo que he hecho por aquí Vamos a bajar Nos metemos aquí en el Nether Pum, 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 viaja, viaja, viaja Salta, salta, salta Que te pillo Bien, ya está Salimos y esto es lo que he hecho por aquí Lo he convertido en esta pequeña sala De acuerdo, tengo mucho trabajo por hacer todavía Deciros que Hace 8 horas he ataque a un Big Man Ni siguen cabreados conmigo Tengo que poner esto aquí Porque bajan por aquí como locos a matarme Y ya está Y poco más Entonces, bueno Ahora os voy a dejar con unas pequeñas tomas Que he ido grabando a lo largo de la semana Pequeños encuentros Pequeñas cosillas Cosas que he hecho Trolleos y demás Etc, etc, etc Y nada chicos Ya os prometo que el próximo vídeo Graberé con Bueno, ManuCraft Apistolados Robi23 Etc, etc, etc Como os había prometido en el anterior vídeo Y no he podido traeros en este Pero por el tema de De gripe Y causas personales De acuerdo Así que bueno Os dejo con eso Hasta ahora Yo sé A ver Porque yo sé Si seguimos el eje Z O sea, este Salen fortalezas En el eje Z O sea, si vas siempre hacia la Z Hay fortaleza Mira, mira Ya está Fortaleza Te lo dices Es que siempre Siempre Que tal Hay fortaleza Casi me caigo ¿Te has jugado ahí? Mucho No he saltado, tío Casi me caigo Quiero una pelotita Me lo he lagado Me lo he lagado Y a mí también me lo he lagado Qué bien, qué buena Qué buena Perfecto Y aquí Ya está Bueno, es algo Sí, sí Vale, dos Corta Bien, perfecto Curzo, curzo Un blaze Un blaze Madre mía, tú ¿Qué te has pasado? Casi muero, eh Qué susto Dios Ahí estás Ahí estás, ¿no? Los bloques Tú ¿Qué me atacan? Este sí te ataca, tú ¿Y eso? ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Corre! Que no, que no, que no, que no, que no Que rayada No, que sí, que sí Que no Que sí, que sí, que sí, que está loco Que no, que está dando vueltas Mira que no se va a... Tú Que hay lava No hay lava No, 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 no No, no, no No, no somos amigos ¿Eh? Lol Yo paso, paso Vale, bien Sí, sí, que me persiguen Este, 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 este Tú, que viene a por mí Mierda Que vienen todos Hay uno pequeñito, cuidado ¿Qué dices? A mí hay un guarro de esos Sí, va por ti, va por ti Ahí va, ahí va Ahí va Coge carrerilla Es pequeñín Mi portada está aquí justo Está el pequeñín Eh, qué lindo es ¡Joder! ¿Torrepto? Está aquí ¡Eh, eh, tengo un caballón! ¡No, no, 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 no! ¿Puedes ponerte aquí? Sí. Ahora, desconecta de la partida, por favor. ¿Qué me vas a hacer? No, no, que quiero probar una cosa. Solo es probar. Y ahora conecta otra vez. Solo es probar. Es una tontería.